Hola a todos y sean bienvenidos una vez más, yo soy Lorena y este es mi canal Catilora Hoy, martes de maquillaje, martes de colores, pero también especial de Halloween Así que si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando para hacerlo? Si es súper fácil y rápido, simplemente dale el botoncito rojo que aparece aquí debajo Después haz la campanita de notificaciones y asegúrate que la campanita diga todas las notificaciones para nunca perderte de nada Así que ahí, YouTube te estará avisando de todo Ahora sí, ustedes ya lo vieron en el título, pero yo aún no lo digo Hoy haremos otro especial de Halloween, otro especial de... especiales de Octubre En este caso, me puse mi camiseta, no sé si lo siguen a ver Vean, acorde a las circunstancias, acorde a la temática del día, por eso tiene muchos caracoles Tiene caracolitos Para hacer una sirena Sí, en este caso quise hacer una sirena porque, digo, queda muy bonito No asusta, es una fantasía, un artístico Que queda bonito para aquellos que no les gustan los maquillajes terroríficos Que puede asistar una sirena Así es que sí Y disculpen si me ven de campera, pero hace frío Y la camiseta es algo finita Es de verano Pero sí Quise traer una sirena, por eso Me puse esta camiseta También, recuerden que tengo aquí debajo En la caja de descripción Que yo siempre les pongo abrir cajita de descripción Les pongo ahí Un código de descuento Del 15% de descuento Y la página donde pueden utilizarla para conseguir Pestañas impresionantes Brochas y esponjas estilo Velvet Que realmente van a disfrutar mucho Así es que Vamos a empezar Vamos a dejarnos de tanta charla Comencemos, por lo que ustedes saben Me gusta hablar Y puedo hacer Todo el video hablando Si me dan permiso Bien Ya tengo base, corrector Selle todo Me arreglé las cejas Ya toda esa parte la hice Para ir más rápido Así es que me voy a dedicar Primero El maquillaje de ojos De ahí en más Todos los detalles Así es que Vamos a comenzar con este maquillaje Como buena sirena Buen maquillaje de sirena Este look tiene que tener Muchos turquesas Muchos colores agua Un toque de violeta Ahí para oscurecer un poquito Porque siempre queda bien Además Me gusta el color Pero si Más que nada Tonos turquesas Tonos agua Entonces que vamos a Hacer un look Más o menos así Y Voy a aprovechar Dos tonos Que tiene La paleta de James Charles El tono hello Y el tono cape coat Para Ponérmelos aquí Y darle ese toque Que ando buscando Voy a hacer primero Mi dedo Para Realmente Asegurarme De Que quede bien intenso El color Después con una brochita Lo voy a ir Acomodando Vamos a poner El tono hello Oh hello Oh hello Y Aquí sale ahora El tono cape coat Que esta es la primera vez Que lucía casi Moro de la impresión Porque Wow Realmente Estos dos colores Se llevan Muy bien Ahora con una brochita Vamos a ir Arreglarlo En las líneas Difuminando La unión Aquí en el centro Ahora Vamos a poner Con esta brocha Y Un tono Violeta Pero no Muy Oscuro Vamos a Pasarlo En La esquina exterior Para Difuminar Aquí Y un poco Hacia arriba Creo que Necesito Un poco Más oscuro Este es El color Single Y probablemente Utilice El skate También Para Darle Mayor Intensidad Y Definitivamente Esto Si que Me gusta Voy a Estar Tomando El color Escape Que es el Violeta Más oscura De la paleta De James Y Vamos a Colocarlo Y De la paleta Se De la paleta Primero De Tono Más oscuro Se Difumina Mucho Más Rápido Ahora Con una brochita Más pequeña Hago lo mismo En la parte De abajo Primero Tomamos El pan Más claro Maquillaje De ojos Irme Poniendo Colores Que Basen Acorde A Lo que Queremos Hacer Y Es Suficiente De ese Tonaje Ahora Iluminamos Esta tonalidad Para iluminara Es lo que Más Me gusta De esta paleta Abusemos De los Gritos Saben que Voy a hacer Los detallitos Y El otro Fuera De Cámaras Y Ya Regreso Para Mostrarles Toda La Parte De Fantasía Los Ojos Ya Están Terminados Pestañas Delineado Completo Y Ahora Vamos A Empezar A Hacer La Fantasía De La Sirena Algo Que Usé En Esta Bueno Que Voy A Usar En Esta Ocasión Es Esto Aquí Que Me Da Bien La Forma De Escama Básicamente Eran Unos Guantes Que Los Sacrifiqué Por la Causa Así Que Solo Me Quedó Uno Ven Que Tiene Una Agujerita Acá Lo Vamos Aprovechar Para Meterlo En La Oreja Y Poder Trabajar Mientras Estoy Haciendo Esto No Voy A Poder Hablar Así Que Sabrán Disculpar V Y Ros Mm Bos Men Son Men Dos Sus El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí arriba lo que vamos a poner es simplemente un iluminador. En este caso es un iluminador en tonelidad lila. Ahora voy a hacer lo mismo acá arriba pero no me voy a extender muy abajo. Apenas aquí. Entonces... Primero el tono más azulado. Es el que voy a poner bien cerca de la línea del cabello. Ahora... Vamos a ver cómo queda el detallito. Me voy a hacer el otro lado, ya regreso con ustedes. Vamos a ver. 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 esta fantasía, este maquillaje del día de la fecha especiales de octubre, este es un maquillaje que no asusta pero si es un maquillaje fantasía, artístico, como quieran llamarle que queda acorde un poco a las fechas también para los que prefieren algo más dulce así que espero que les haya gustado que le den like, que comenten aquí debajo que les pareció que lo compartan con todos sus amigos para que también lo disfruten y vean más opciones abran la cajita de descripción ahí encontrarán mis redes sociales y si recrean este look por favor, etiquétanme en una foto que quiero verlas quiero verlas si lo hacen suscribanse si aún no lo han hecho y esperaron hasta este momento a ver que era lo que tenía plan no me pudo tocar así es que suscríbanse, dándole el botoncito rojo que aparece aquí debajo y después a la campanita de notificaciones y asegúrense que diga todas las notificaciones de esa manera siempre recibirán todas las notificaciones así es que yo los estaré viendo un día más esta semana y con más propuestas para todos ustedes así es que por ahora adiós 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 adiós